Les voy a mostrar la masa que siempre utilizo. Sencilla, básica, para que todos puedan hacerla. Es a base de avena. Avena. Maíz. La harina amarilla, para darle forma. Para que no quede muy aguada, usen esta. O cualquier tipo de harina. Y el ingrediente, yo uso el berry, que son moritas. Vamos a... Vamos a empezar. Vamos a hacer la masa. Vamos a hacer la masa. Avena. Vamos a hacer una poca, después hacemos más. Si hace falta. La harina. Harina de maíz. El elote. Vamos a usar el caldito. Vamos a usar el maíz. Lo vamos a guardar para la carnada. Esto de carnada también va a ser el maíz. Y la basura, siempre... Siempre hay que llevárnosla. La basura. Que se vaya con nosotros. El sabor. De berri. La misma es más seca. Solo que se me acabó aquella. Es más seca. Echarle una poquita. Y vamos a mezclar. Si llegara a estar muy dura, pónganle agua. Pero agua del río. No usen agua de... Agua de la... De botella, porque trae cloro. Usen agua del río. Y así va a quedar la masa. Miren. Así mero.